Todos, alguna vez, hemos sufrido una dolorosa ruptura. Nos han roto el corazón en mil cachos. Aún así, lo hemos reconstruido una y mil veces, sin perder la esperanza. Nos hemos levantado una y mil veces de una caída en batalla, con más fuerza, con más tenacidad. Y señores, la lucha continúa. Seguimos luchando sin cesar por conquistar el corazón de ella. Y hoy, en exclusiva, os traigo la solución a todos vuestros problemas. Bueno, señores, nos estamos pasando la vida, ¿eh? Esto sí que nos lo esperabais. Hoy, ni más ni menos, os traigo un muestreo fitness. Un muestreo donde ni más ni menos han participado 13 intrépidas féminas. He visto estudios científicos en el canal de Batman Science con menos participantes. La ciencia... Y hoy, en exclusiva, les presento el vídeo de cómo ligar con una chica fitness. A priori, puede parecer que da igual que sea fitness o no. Pero, de todos, es bien sabido que las personas fitness son un poquito histéricas. Que si entreno, dieta, suplementación, no puedo salir de fiesta porque los músculos trasnochan y no pueden trasnochar. Y, en general, un sinfín de complicaciones. Entonces, esa histeria puede repercutir un poco a la hora de elegir al machirulo. Por lo cual, nuestro muestreo se centra en 5 preguntas clave. 5 preguntas relacionadas con la singularidad de una persona fit. Recuerden, un poco histérica. Por ejemplo, ¿tu intrépido machirulo debe entrenar? ¿Debe hacer dieta o comer bien? ¿Debe estar trincadísimo, mamadísimo, no cabe por las puertas? ¿Debe ser sano y no fumar ni beber? Y, por último, ¿le dejarías si empezase a cambiar? Como bien dicen, saber es poder. Así que vamos a ver qué sacamos en claro. Producción, preséntanos a las participantes. Tenemos, ni más ni menos, a la intrépida Coby, que le gustan mucho los leones. Tenemos también a la intrépida Alba, que le gustan mucho los nachos con queso. Tenemos a la intrépida Paula, que le gusta mucho el teatro. También tenemos a la intrépida Carolina, que le gusta mucho levantar pesado. Aparece en escena la intrépida Irene, que le gusta mucho buscar viejas civilizaciones. Tenemos a la intrépida Sara, que le gusta entrenar mientras su televisión se juega la vida. También tenemos a la intrépida Nieves, que le gusta la cocinita fit. Sin olvidar a la intrépida Amalia, que le gusta echarse la siesta todos los días. También a la intrépida Sheila, que le gusta que no le metan ningún gol. Tenemos también a la intrépida Diana, que le gusta tomar el vermouth con sus amigos. También a la intrépida Carla, que le gustan mucho los macarrones con queso. Tenemos a la intrépida Sofía, que le gustan mucho los cómics. Y por último tenemos a la intrépida Merche, que le gusta muchísimo el hardcore. Bien, zorretes, voy a dejar el Instagram de ellas en la descripción en el mismo orden de presentación. Quiero que tengáis un comportamiento ejemplar y sentirme plenamente orgulloso de vosotros. ¡Zorros! ¿Es imprescindible que entrene? Para mí no es imprescindible que el chico entrene, pero sí es verdad que podría ser una afición que podríamos compartir juntos. Entonces, por lo cual, pues podría ser un plus. Viquín, apunta, ¿eh? Libreta de boli. Sí, rotundamente, sí. Alba, estoy entrenando, ¿eh? No para ser mi pareja, pero sí por su salud. No es imprescindible que entrene, pero sí que lo valería bastante porque es un hobby que compartiríamos. No, no es imprescindible que entrene. Sí que es verdad que me gusta que mi pareja pueda compartir alguna de las aficiones que yo pueda tener. Sí, ya que yo considero que sería un indicador de que lleva un estilo de vida saludable. Además que si entrena seríamos mucho más compatibles. Más que entrenar, yo diría que es imprescindible que hiciese deporte. Imprescindible que entrene en un gimnasio, no. ¿Cómo tú haces? No es imprescindible que entrene, pero sí que es muy importante. Hay muchas razones, pero la principal es porque el deporte es mi forma de vida. Que mi pareja entrene para mí no es un hecho imprescindible, ya que cada uno al final tiene sus hobbies. Pero al gustarme a mí, pues sí que me gustaría que entrenara, ya que también es un hobby que une bastante a una pareja. Sí, o sea, que estén en un mundo fitness, me da igual. Pero que entrene sí, porque es que yo no puedo estar con alguien que esté quieto todo el rato, un plato, y sea sanitario. No puedo. A Carla le gusta movimiento en el cuerpo. ¿Modo mueble? Pues a ver, en realidad sí, yo no considero necesario que el chico que esté conmigo entrene. Bien, pequeño resumen de las respuestas. Cinco de cada trece han dicho que más te vale que le des ahí. Al bíceps y al pecho banca, pecho banca, pecho banca. Y el restante ha dicho que imprescindible no es Piquín, que te lo perdona, pero que sería un punto a favor. ¿Es imprescindible que haga dieta o coma saludablemente? Pues a ver, si se salta la dieta no pasa nada. Pero si ya hablamos sobre hábitos y demás, y pues tiene unos hábitos alimenticios que pueden llegar a ser perjudiciales para su salud, pues sinceramente no creo que me fije en una persona así. Sí, al final una cosa lleva a la otra. No se trata de que una persona entrene y una persona coma bien, sino que comparta el estilo de vida que llevo yo. Alba es una mujer con las ideas claras, tajante y concisa. No deja nada a la libre interpretación. Es una mujer que sabe lo que quiere, y eso en los tiempos que corren no se ve muy fácilmente. Para ser mi pareja, pero sí para su propia salud. Hay que tener en cuenta el impacto que tiene una dieta saludable en nuestra psicología, fisiología, estado anímico. No es imprescindible que haga dieta, pero sí que mantenga una alimentación bastante buena, porque para ambos sería fácil poder cofinar y poder mantener una estilo de vida muy similar. No es imprescindible que haga dieta ni que coma saludable. La verdad que me da un poco igual, cada uno sabrá lo que hace y lo que se mete en el cuerpo. A mí me gusta comer bien, me gusta comer saludable. Si a la otra persona no le gusta, pues bueno, simplemente lo respeto. Que haga dieta como tal, no. Soy más partidaria de que coma de una forma saludable. A mí me gusta más la dieta flexible. Sí que es imprescindible que comas saludable, que no se dedique a... Que su menú principal no sea la pizza de la hamburguesa. Porque, a ver, eso siempre te acaba arrastrando a ti también, y eso, pues, quieras que no, no se alejaría de nuestro objetivo. A Nieves se la suda lo que se meta en el cuerpo. Lo que le preocupa es que su mala influencia le afecte a ella y la aleje de sus objetivos. Pero a él, a la... Sí, es imprescindible que, en general, coma de forma saludable. Pero que también sepa disfrutar si un día hay una fiesta o hay una comida, o porque es sábado y no te da la gana de comer una pizza, eso también. No es imprescindible, pero de nuevo vuelve a ser muy importante. ¿Por qué? Porque se luce un choque brutal. Mi novio no hace dieta y encima come poco. Entonces, yo estoy acostumbrada a comer mucha cantidad. Si él come poco y come mal, es como, de nuevo, se produce un conflicto, un choque. Hay una división de decir, es que comes muy poco. Y es diciendo, es que tú comes mucho, es que no sé qué. Daría más importancia al que coma saludable que al que haga dieta. Porque al final una dieta es comer saludable con una báscula. Que haga dieta o coma saludable. Prefiero que coma saludable y no se esté rayando por los macros. Tipo, eso, una dieta. Carbidratos, proteínas y grasas súper cuadrados. Porque yo ya lo hago y tener una persona a mi lado que lo haga sería muy estresante para mí. Carla está estresada de contar macros y no quiere al lado otra calculadora de macros. A ver, en principio, no. No es imprescindible, ya que, por ejemplo, yo sigo una dieta bastante flexible y no me gusta que me impongan comidas. Pero sí que es verdad que quizá, si tiende a comer sano o saludablemente, podría ayudarme a mí a tener una tendencia más saludable. Y, por lo tanto, ayudarme en todos los sentidos y a entrenar mejor, a recuperarme mejor y a estar más saludable, claro. ¡Otra como Nieves! Solo les preocupa que no les repercuta negativamente. Preocupa, repercuta. No sé de yo, poeta. Negativamente en su dieta. Lo que él se meta en el cuerpo... ¡Hala! Para mí no es imprescindible que el chico que esté conmigo, por ejemplo, haga dieta. Y quizá tampoco lo sería que coma bien. Bueno, otra vez, 5 de cada 13 han señalado que sí, que es imprescindible que haga dieta o coma saludablemente. Nada de donetes y el resto, que bueno, que no, es imprescindible, pero que todo suma. Piquín, espero que estés ahí con la libreta, que te estoy trayendo aquí información muy valiosa. Piquín, apunta ahí. Es imprescindible que tenga un cuerpo musculoso. Pues para mí no es algo imprescindible, pero no voy a negar que es algo que me llama la atención. Bueno, pues al final una cosa lleva la otra. Si es una persona que habitualmente come de manera saludable, hace deporte, pues muy malos tiene que estar haciendo para no tener un buen físico. Alba nos ha regalado una calidad audiovisual del Nokia 3310. Si no lo conocéis, es el mejor móvil de la historia. Yo lo tuve. No. La belleza es como el arte. Es algo relativo. Y el único músculo que nos debería importar en nuestra pareja es el cerebro. No es importante que tenga un cuerpo musculado, porque esas cosas me dan igual. Al final no tiene que depender quién tú seas para con quién estés, sino lo que a ti realmente te guste y lo que tenga en su interior. Pues la verdad que me da un poco igual. Quiero decir, si dijésemos que el físico no importa, estaría mintiendo. Porque claro que importa, a todos nos gusta que la persona con la que estemos se cuide y demás. Pero la verdad que tampoco lo considero imprescindible. Es que sea musculoso, que esté el típico mamado de gimnasio. No, la verdad que tampoco lo necesito. No, aunque es una cualidad que me gusta en un chico, tampoco pienso que sea totalmente imprescindible. Para mí bastaría con que entrene, coma bien y cuide su cuerpo. La idea es tener al lado a una persona. A una persona, no solo a un físico. A mí Nieves me despista, porque por un lado, que se meta lo que quiera. A mí lo que me importa es que no me joda la dieta, pero ahora se pone aquí rollo espiritual. La belleza está en el interior. Es imprescindible que cumpla unos mínimos, ¿vale? No que tenga que estar súper grande ni súper definido, eso me da igual. Pero sí que tenga un cuerpo medianamente atlético, pues, algo musculoso, sí, la verdad. Amalia y esa sondisita que te has echado ahí, ¿qué pasa? Por gusto, obviamente, por lo menos yo creo que todas las chicas, y más, si nos decamos esto, nos gusta que tu pareja tenga un cuerpo musculoso. Pero no es imprescindible. Pero la principal razón es que te entiende. Si sabes lo complicado y lo beneficioso a la vez que es tener musculatura, te puede entender. Y para mí, más importante, te puede hacer sentir bien. Que tenga un físico musculoso, ¿no? Al final lo único que condiciona es tu predisposición a conocer a la persona. Entonces, tú cuando te enamoras de una persona, te enamoras por sensaciones o por cómo te hace sentir. ¿Tienes un cuerpo musculoso? No. Es decir, el físico va cambiando a lo largo de los años, entonces, ¿para qué quiero a alguien que tenga un cuerpo musculoso? Si después al final a lo mejor va a cambiar y se le va a caer la chicha. Pues realmente no. Y aquí es adorable, te lo juro. Pues realmente no. Al menos para mí no. No tiene por qué estar musculoso, pero sí que es verdad que me gustaría que tuviera un cuerpo cuidado. No significa esto que esté súper trabajado, pero sí que implique un cierto miramiento por él. Que el chico sea musculoso, esté fuerte y esas cosas. A mí sinceramente no lo considero algo que diga yo. Esto está aquí escrito en mi lista para estar con un chico. No. Merchi es de Granada, ¿vale? No es que hable raro, es de Granada. No quiero ningún comentario al respecto. Ya lo digo yo. Habla raro. Bueno, pues aquí parece que muy pocas han dicho que es imprescindible. Dos de cada trece han dicho que, bueno, que sí, que tiene que estar trincado. Bien mamado. El resto, pues bueno, lo de siempre. No es imprescindible, pero si está un poco trincadito, pues mejor. Y todo ello con una sonrisita en la carita, mientras lo decía. ¡Pájaras! Es imprescindible que no beba ni fume. Llega todos los días a casa como una cuba, pues no creo que me fije en una persona así, con esas características. Pero si fuma un poco y tal, pues tampoco me molesta. No es algo que me moleste mucho. Rotundamente, no. No podría estar con alguien que fumara. Alba lo tiene clarísimo. No, sí que es cierto que el alcoholismo y el tabaquismo son problemas que se han de tratar con profesionales. Pero que tiene de malo tomarse una cerveza, o por ejemplo yo que soy asturiana, una sidra a la semana o durante el día. No es imprescindible que no beba ni que no fume, porque cada uno al final hace lo que quiera con su vida. Y eso no va a significar que sea más o menos deportista, o que quizás tenga más o menos feeling conmigo. A Carolina le da igual todo, como si se tira de un puente. Es una tía flexible. Puede no entrenar, no hacer dieta, puede ser pitillero, alcohólico. ¡Le da igual! A corto plazo no, pero a medio o largo plazo sí que influye. A lo mejor bebés no me importa tanto, pero fumar sí. No por nada, sino porque yo no fumo ni bebo... Bueno, bebo... Mamá, no veas esto. No fumo, entonces es como que yo también estoy fumando, ¿no? De forma pasiva. Sí, esto para mí es fundamental, ya que tanto fumar como beber está totalmente en contra de mi estilo de vida, y la verdad no podría convivir con alguien que tenga estos hábitos. Uf, un sí rotundo. O sea, por su salud, y bueno, también porque yo no soporto el tabaco. Sí, eso sí que es imprescindible en el día a día, porque si ocurre de forma puntual, a mí me da igual. O sea, si un día es emborrachada, si un día porque fiesta, eso, me da igual. Pero en el día a día, para mí, esto es bastante imprescindible. Imprescindible totalmente. El tema del alcohol yo lo metería... Imprescindible totalmente. El tema del alcohol yo lo metería dentro del hecho de llevar una dieta saludable. No es imprescindible, pero sí que es un punto importante. Al que sí que le daría más importancia es el tabaco, ya que es una sustancia que tú acercarte a la persona y anotas si fuma o no. Y personalmente no es ni un olor ni un sabor agradable. Pues, que beba. En fiestas me daría igual. Tipo, joder, si estás de fiesta, pásatelo bien y ya. Pero tampoco me gustaría estar con alguien que beba todos los fines de semana. Tipo, no, no. Y que fume, no puedo. Pues, en este sentido, sí. Para mí, sí. Por ejemplo, el olor del humo a mí me molesta muchísimo. No me gustaría tener que compartir casa o el aliento de una persona que fuma. En cuanto a si bebe, me da un poco más igual. Pero me gustaría que si lo hiciera, no fuera asiduamente, fuera ocasionalmente. Ahí sí voy a hacer un poco más tajante con lo de beber y fumar. Y es que que mi novio fume o el chico que me guste que fume, no puedo pasar por ahí. Ojito, que aquí sí que hemos sacado información valiosa. O sea, nueve de cada trece han señalado que Nanay, que es imprescindible, que principalmente no fume. Siendo ya pareja, si dejara de hacer algo que considerabas imprescindible, le dejarías... Lo que yo haría sería hablar con él, intentar ayudarle y nada, intentar buscar una solución juntos hasta solucionar el problema. Si es imprescindible, sí, le dejaría. A tomar por culo. Alba es maravillosa. Que entrene, que haga dieta, que no fume y como cambie... No, más bien me preocuparía del porqué, qué está sucediendo en su vida, en su estado anímico, para que él deje de hacer estos hábitos que tenía. No, no dejaría a mi pareja porque dejará de hacer esas cosas o empezará a hacerlas. Al final cada uno es dueño de su vida y probablemente las virtudes y las cosas que me gusten de él pesen más que dejar o hacer ciertas cosas que, como he dicho antes, vienen de igual. Si deja de hacer algo, primero buscaría el motivo por el cual ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, si veo que cada vez pierde esa cosita de arreglarse, de quererse, de... No sé, de... No te digo nada para delante del espejo y dices... ¿Qué coño es que estoy hoy muy bien? Pues eso, que pierde esa autoestima, pues, hombre, iría a preguntarle, ¿no? A hablar las cosas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? Háblame. Vamos a intentar solucionarlo. No, en un principio no le dejaría, aunque si empieza a fumar o deja de cuidarse, probablemente mi forma de ver le cambiaría y no podría asegurar que no le deje en un futuro. Sara, de primeras, no te deja, pero no promete que en un futuro... Hombre, depende. Si es porque tiene algún problema que ahora haya surgido, alguna lesión o algún problema físico o psicológico que esté atravesando alguna mala racha, pues sí que trataría de hablarlo con él y de solucionarlo juntos. No le dejaría, mientras fuera algo, a corto plazo, medio plazo, ¿vale? Eso... Por eso no le dejo, obviamente. Pero si se convirtiera algo a largo plazo o su nuevo estilo de vida, pues probablemente... Sí. Igual que Sara, ¿a corto plazo te da una oportunidad a largo plazo? No lo dejaría, creo, porque tú estás con esa persona porque la quieres, porque cambia un poco su manera de comportarse, no vas a dejarla, o no vas a dejarla terminantemente por esa razón. Pero sí es verdad que se producen muchos conflictos y más si de repente era así, de buenas a primeras, cambia y ya. Una relación al final no es un contrato con condiciones pautadas. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de gustos y de hábitos. Y yo personalmente estoy con una persona por su personalidad y por cómo me hace sentir con él. Entonces yo no creo que haya nada tan importante que pueda cambiar, que eso conlleva un cambio a como yo estoy con él. Pico rompe pareja. Bueno, pues en esta situación quizá el amor prevalezca y si yo le quiero mucho, es muy poco probable que le acabe dejando por algo así. Pues no sé si de repente mi novio comenzara a fumar tabaco. Obviamente no lo dejaría, pero intentaría hacerle ver que eso es malo para su salud. Bien, en este caso son un poquito más permisivas. Solo una ha sido bastante tajante, que ha sido ¿quién? Alba, la mujer que lo tiene clarísimo. Alba necesita un novio a la carta, como el que compra un coche. Con airbag, este color, dirección asistida, aire acondicionado... Y bueno, el resto son bastante conciliadoras, pero si la cosa se alarga un poco en el tiempo... Bueno chicos, pues hasta aquí este muestreo para esclarecer un poco la oscuridad que hay detrás de las chicas fit y conocerlas un poco más. Espero que os haya resultado entretenido, porque esto de científico no tiene nada y si os ha gustado mucho, hacérmelo saber. Y quizás traiga uno, pero a la inversa. ¿Cómo ligar con un chico fit? Bueno chicos, me voy marchando y antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.